Ah, coño, que soy yo quien conduce, pues voy a darle ¡Hostias! A por él, a por él, a por él Vaya Fin de la persecución Pues subo, ¿eh? Te acuerdas, ¿eh? Vale, uno muerto Otro, 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 otro ¡Oh, tío! ¡No, no! Corred, chavales, corred ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo, tío! ¿Se la lió? 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 ¡Qué rival, tú! Tío, dispara, dispara en el que está solo Ahí está, perfecto Está muerto ya Mira este gorilao Mira este tú un gorilao ¡Mirate este gorilao! Está muerto, está muerto Ah, toma el boculo Te has gorilao, tú Me escondo dentro del punto árbol y viene, sí, sí Con todos los gorilaos, tío Se ha cabreado tela, ¿eh? Sí, sí Sí, sí, sí ¡Hostias! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Buah, buah, buah, tú, 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 tú! ¡Buah, la que les hemos hecho tú! ¡Perfecto, eh! ¿Aquí al lado? No sabes ni lo que hace tú No sabes, se tira para atrás sin mirar En plan Aquí sí, así, ¿eh? Así va Pero es que no lo entendemos Ese es que es un pro Así lo hace GulliRex Aquí ¡Hostias! Estaban esperándole, tú Entra, 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 entra ¡No! ¡Han marcado punto de despliegue para tu equipo! Ah, han cerrado, tú Hijos de puta, tío Abren Tu compañero ha entrado en el gulag Al sobrevivir, podrá redesplegarse Es que ellos no saben que hay otra puerta, ¿sabes? Uno Uno está Medio palmera Ahí está Ahí está Ahí está La que les hemos hecho, tú Está aquí, está aquí, está aquí, eh No jodas, no jodas Ve, ve, es uno solo Y revivime Cierra y revivime Cierra así Ah, vale Va, entra, va, entra Entra otro, ¿eh? Vale, vale Jódete que le he matado Cierra, cierra Cierra y revive, corre Voy, voy, voy Revive ahí, primero Acá, bro Ya está Qué mal he hecho, locos A ver Mete chapa Está aquí Márcamelo, márcamelo Está aquí abajo el hijo de la gran puta, tú Mete chapa Hijo de puta Toma, cabrón Chúpame la polla Cabrón de mierda Campero, cabrón Sí, 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 sí Qué campero, tú Qué campero, loco Qué, qué puto campero, tío En la segunda esquina No en la primera Qué puto guarro, loco Qué puto campero Con radar de pulsaciones Con radar de pulsaciones Pues jódete Que llevaba fantasma Y sangre fría Cabrón Álvaro, no Álvaro Adiós Álvaro Hasta nunca A mí Ven, 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 ven Corre, ven Se han metido aquí los tres Están los tres patines Voy, voy, voy Allá voy Que me los hago Que me los he hecho Tú Sí, 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 sí Claro, claro Uno casi fuera Está aquí el tío Cuidado, cospilla Cuidado, Álvaro ¿Dónde está el tío? Me cago en su puta madre Se ha metido la casa La casa, la casa Estoy aquí Hostia Ah, que me venía a cuchillar El pedazo de guarro, eh Hostia Álvaro ¿Qué pasa? Hostia Vale, vale, vale Vale, vale Ya sé quién Muerto, muerto, muerto Ya sé quién disparaba, Álvaro Ya sé quién disparaba Nos hemos cruzado Todos, eh Estaba en el baño, tío Estaba plantando un pin Estaba aquí, eh Sí Milla puta Espera Vale No, tío Pero cógelo, cabrón Está casi muerto, eh Está un tiro, está un tiro Pero ¿dónde está el tío? Aquí Olvidarse, olvidarse de mí Olvidarse de mí, da igual Me estoy muriendo, chavales Esto está petao Esto está hasta arriba Esto está petao Llego, llego, llego Llego a la zona Tira, chemo, aquí detrás Detrás tuya Es verdad, es verdad Voy, voy, voy Vale, vale Uf, qué intenso Me he cargado A dos Dentro Dentro de la Zona, tío Silencio, silencio Vale Hay uno súper cerca Hay que moverse ¡Hostias! ¡Hostias! Pero si estaba aquí al lado Este hijo de la su pinche madre ¿Y ese tío? ¿Qué cojones? ¿Qué pedazo de susto Me ha dado tú? Así Que se podrá mover seguro Pero bueno Por si cuela Y anda que aquí no rea Quien tira aquí un bazocazo Se hace de puto oro Tú, que le veo Los putos dientes Todo aquí Hasta la lengua Tú Qué bien está hecho El fucking modelado este Tío Y si en bazoca Y si en bazoca También se es el vape No me lo que es el vape Ya Dios Qué caro Qué caro